Llevo como cinco, cinco veces que marco al 066 y nadie nos ha hecho aprecio. Ya no hay... Tenemos el número directo. Ahorita ya, a la próxima vez que yo marque, yo voy a ver quién me recibe la llamada para denunciar, porque van como cinco llamadas que hago y no me atienden. Sí, ya van, ya van, pero nunca llegan, porque también te fue el problema que tuvimos y se les marco. Ha habido muchos robos de ganado, de tanques de gas, de... De varias cosas, se han metido como a unas tres casas a robar. ¿Ya lo habías reportado tú como delegado? ¿A quién? Sí, pues la de... ¿A quién lo habías reportado? Pues le digo que hablamos, pues, al 066. Pero tú, a ver, tú eres el delegado. Si estás informado de todo esto, tú tienes que llegar a Catrimero con desarrollo rural y informarle a José Luis. No, de hecho, a él ya le avisé, pues, que no nos han atendido, pues, últimamente. Vamos a mostrar una... Por ejemplo, yo tengo casi dos años trabajando y respecto a lo de venta de cervezas, aquí está sin control. Es día y noche, hay... Ya empezamos un operativo nuevo que ya aumentamos... Pues ojalá, porque ya empezamos a trabajar. Porque ya voy a cumplir los tres años y nunca se ha hecho nada respecto a lo de la venta de cervezas. Se vende alcohol y cerveza y casi todo clandestinamente. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.